¡Suscríbete al canal! Vienen ropa, vienen zapatos, vienen accesorios, un montón de cosas para muñecas Bratz Así que pues vamos a estarlas abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí Y próximamente estaré abriendo esta otra porque vean, encontré dos Así que próximamente estaré viendo esta, pero en este video vamos a abrir esta Así que empecemos Veo que dentro de la bolsa viene otra bolsa Así que bueno, vamos a ver qué viene en esta Ah, creo que esto podría ser un set solo Sí, creo que es esta y bueno, espero no revolverlo porque al parecer viene este set Vamos a abrir primero esta y luego esto lo dejo a un lado para ponerlo enfrente Porque creo que este es un set Ok, bueno, viene primero esto que es una bufanda Y vean qué bonita está, me encanta como la ropita de Bratz está así como que muy con peluche y muy bien trabajada y así Vean, viene este, vean, trae así como que mucho brillo, es como una bufanda muy bonita Viene esto que es esto, creo que esto es como para el pie Sí, creo que estos son para los pies, creo, no sé Viene una chamarra Así Es así morada, vean, es como tejida o cosida, de todo así, con brillo Una blusa Sí, es una blusita, vean eso Como un suéter, más bien Viene esto Y este va así, es como para esquiar Solamente los pies a la muñeca, acá Y luego, pues, es para que pueda ir a esquiar ¿Qué es esto? Un pantaloncito Y este otro Es un suéter Una bolsita, vean que bonita esta Trae como una Un pajarito De brillo Rosita Viene esto que se acaba de caer Vean, viene esto Esto creo que no es de Bratz, pero bueno, ahí venía adentro Viene siendo como un marranito Así como para un llavero Esta que bonita Vean, es una Como una chamarrita Esta creo que, o sea, me recuerda a Chloe Podría ser de ella Pero vean, es así en azulito Y es de peluche Una Ah, vean, miren cosas adentro Vean esto Viene como un Un labial Un lápiz labial Y viene Y viene el teléfono Y el celular Y el lápiz Y el lipstick Oh cute Les voy a dejar de otro Que los pierdan Vean que bonito La mochilita El Sombrerito Y vean, trae así como Para los oídos Para las orejas Earmuffs Vean que bonito está Una Bolsita Esta no trae nada No, esta no trae nada Vean, es como una mochilita Vean esta que bonita Una Bufanda Vean esta Está súper tejida Súper bien trabajada Un Sombrero Para el invierno Una Bolsita ¿Qué cosas tan más bonitas? Este ¿Qué es este? ¿Una falda? Sí Sí, vean Es una faldita Vean que bonito Viene la otra De estas Que creo que es esta Creo que estos son Para ponerlo en los pies Como Para calentar los pies Viene esto Que son unas Earmuffs Como para cuando hace frío Para las orejas No sé cómo se ve en español Una Almohadita Vean que bonita Es como de Como si fuera de ¿Cómo se le dice? Mezclilla Con brillo Sí Se me olvidó la palabra mezclilla Lo pueden creer Vean eso Viene un Hot Chocolate Una tacita De chocolate Caliente Vean Vienen otros De esos Como los que les mostré Ahorita Vean Así Qué bonito Viene este A lo mejor Sí son de Bratz Porque vean Viene otro Igual que este Pero este es un Seal No sé Creo que No sé A lo mejor Se los puede colgar En algún momento A lo mejor No son de Bratz No sé Sí No No sé Y estos Viene otro De estos Pero en morado Vienen dos Viene este Están súper chiquitos Como unas mallas Bien chiquititas Un cepillo Otro cepillo Y otros dos cepillos Trae un montón De cabello De las muñecas Ahí está Vean Vienen Cuatro cepillos Voy a empezar a mover Eso para enfrente Porque ya no sé Lo voy a alcanzar Unos Lentes Así como Para ir a esquiar Vean Vean Eso Unos zapatos Y estos son Así como Pantumflas Vean Y traen Unos borreguitos A lo mejor Eso Si luego Con su café O su chocolate Caliente Qué Rico Qué delicioso Unos Zapatos Súper altos Si Vean Estos son Así como De plataforma Y luego tienen Azul y amarillo Estos otros Son de plataforma Pero más como Wedges Y son así Como si fueran Sandal Tipo sandalias Vienen Estos Que son En azul Estos otros Que son Como color Khaki Estos Son so Pretty Voy a ponerlos Acá Vienen Unas En Estos Me recuerdan A los Skechers Como si fueran Tenis Pero así De esos Que se metían Así nada más Estos eran Muy populares También En los Noventas Inicios Del 2000 También Otros Lentes Así como Esos Pero en Otro Color Morados Y azules Y estos También Estos son Parecidos A estos Pero también En otro Tono Comparar Otra Muñeca Unos Zapatos Y estos Son De Bratz Boys O de Los Hombres Bratz Otra Brocha Vienen Dos Refrescos Miren Que bonito Dos Refresquitos A ver Unos Guantes Ah vean Estos son Los guantes Que van Con esta Si Vean Son del Mismo Son igualitos Son de los Guantes Esos Y vienen Los guantes También Que van Con este Vean Que bonito Son los Guantecitos Una liga Un Teléfono Otro teléfono Celular Al igual Que el Que venía Dentro De la Bolsa Una Brochita Viene Esto Que es Como Una Florecita No se De que Y Lo ultimo Que viene Ah Viene Otra Como una Florecita También Si Como una Florecita Algo Así Y lo ultimo Son Unas Pantunflas Al igual Que estas Pero Nada mas Que de otro Color Estas Nada mas Están Así en Rosa Pero Vean Son Igualitos Nada mas En Nos salieron Muchas Cosas Está Bien Bonito Voy a mover Esto Ahora Para Atrás Para Ver Esto Porque Esto Les digo Venía Dentro De esa Bolsa Pero Viene Así Supongo Que es De algún Set Vamos A ver No quiero Revolver Nada Así que Voy a Mover Esto Para Atrás Para Poder Ver Bien No quiero Revolver Los zapatitos Esto Lo primero Que viene Es Este Vean Que Bonita Es Una Falda Super Bonita Super Brillosa Y Viene ¿Qué es Esto? Esto es Como Para Amarrarse Como Para La playa Supongo Viene Esto Que es Como Para ¿Qué es Esto? Como Para Colgar Así Para Los Hombros ¿O Qué es Esto? Es Así Frilloso Vean De Acá Creo Que Esto Es Así Como Para Cuando Van A Alguna Fiesta Elegante Y Lo Te Lo Pones Así Encima Podría Ser Eso A lo A lo A lo A lo Ustedes ¿Qué Piensan? Viene El Cepillo Este En Rosa Una Corona Vean Viene La Corona De Prom Ah Vean Esta 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 Esa 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 Supongo Que Esa 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 Que va Con Este Vean Que Bonito La Bolsita Y A Y Y Vean Trae Cositas Adentro Vean Trae Este Que Viene Siendo Como Maquillaje Vean Viene Un Little Compact En el espejo Y luego Trae Este Ay Que Bonito Viene Este Y Viene Esta Que Es Para Las Uñas Dentro De la Bolsita Viene Otra Bolsita Y esta Creo Que También Trae Algo Adentro Se Siente Como Que Trae Algo Pero Esta Va A Estar Más Difícil De Sacar Porque No Esta No Lo Voy A Poder Sacar Se Siente Que Trae Como Que Trae Algo Adentro También Pero No Se A Lo No No Se Pero Vean Que Bonita Esta Es Un Una Diadema Un Diario Vean Bien Ethan Acá Dice Y Acá Dice Donna Para Que Puedan Ver Esto Se Supone Que Es Esto Como Para La Mano No 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 Es Un Collar Si No Quiere Para La Mano Si Vean Este Va Así Y Luego Trae Un Esmalte Para Las Uñas Trae Unas Pulseras Ahorita Les muestro Porque Están Bien Chiquitas No Les puedo Ni Agarrar Vean Trae Unas Pulseritas Trae Unos Aretes Vean Que Bonitos Unos Aretes Súper Chiquitos Están Bien Chiquitos Vean Los Aretitos Una Foto De Chloe Y Una Foto De De Sasha Viene Otro Compacto Vean Que Bonito Otro Maquillaje Así Súper Pequeño Vienen Estos Que Se supone Que son Como Los guantes Para sus Manos Este Que es Para la Mano Es Un Así Se lo pones Así En la Mano Y luego Es así Su Corsage Y Sus Zapatos Vean Que Precioso So Si Este Es como El set De Prom Oh That Is So Cute So Vean Va con Su Corona Y luego Su Collar Y así Muy Bonito Que Bonito Pero bueno Mis hermosos Eso fue Todo lo que Salió En esta Bolsita Estuvo Muy Bonito La verdad Vinieron Cosas Muy Lindas Me Encantó Este set Definitivamente Mi favorito Va a ser Este set Porque Me Encantó Sobre Todo Esta La Ropita Está Súper Linda Me Si Mis Hermosos Dejenme Saber Cual Fue Su Favorito Bye